Invítame, me encantaría conocer tu casa. Ay, es verdad que no la conozco. Voy con mi señora. ¿Por qué tenés que andar con compañeros? ¿No te dejan salir solo? No, sí, pero tú no querés ir con tu pololo. No, yo creo... No, anda con la coach. No, pero ¿por qué? Yo encuentro que uno también tiene que salir solo en la vida. ¿Por qué tenés que andar? Porque él me dijo que una vez que quería hacer una comida para presentarme a su pololo, y podríamos estar los seis. Podríamos estar todos. Sí, está hospitalizado. Pero cuando vuelva el cálculo, ¿Y tú no irías sola o irías acompañada? No, pues así como él sale solo, yo también te voy a salir sola. Obvio, obvio. Entonces sacamos a los tres solitos. Oye, es bien sano eso en las relaciones. Total. Cuando hay libertad, que él salga con la hermana, que luego salga con la amiga. Claro, y con tiempo real. Es cierto. El tiempo real. ¿El tiempo real? ¿Cómo el tiempo real? ¿Tú sabés dónde está la ubicación, tripo, ubicación tiempo real? Ah, o sea, ¿tú le tenís la ubicación en el WhatsApp? O sea, me gusta a veces. Sí, pues es que es mejor. El día, mira, pasó. Es la preocupación por si le pasa algo. Hay santos portonazos. No, y mamá que si le pasa algo. Oye, yo te voy a decir una cosa. Yo me muero antes de estar mirándole la ubicación a mi señora. Gordo, es simplemente una preocupación. Ya, ya. No, yo estoy... ¿Cada cuánto miráis la ubicación? Cada media hora. Espérate, la ubicación en tiempo real dura ocho horas. No, hay de 24. ¿En serio? ¿Sí? ¿En serio? Sí, bueno, me lo han contado. Yo creo que la estáis pagando en la versión premium. Yo creo que después de lo que la Raquel contó, que ha tenido no sé cuántos millones de visitas, cuando le pagó la cuenta al otro, que se andaba revolcando con la chuca esa. ¿Cuántos millones de visitas? Yo encuentro que hay razones para que uno sea un poquitito desconfiado. Total. A mí me pusieron el gorro una vez, un pololo. ¿Y? Sí, los atrás. ¿Te pusieron el gorro a ti? Y quedé un poco espirituado durante mucho tiempo. O sea, espirituado se dice cuando uno anda como más que desconfiado, como que tenés la sensación de que cualquier minuto te ganaba... ¿Cómo lo comprobaste, perdona? Están con el gorro. Uy, fue terrible. ¿Cómo? Cuenta, cuenta, quiero saber eso. No. No, pero no es sin nombre, sin nada. Me pillé un número así como... Dobladito. Doblado en la billetera. Y era un número... Era la época en que los teléfonos eran ladrillos. Sí, como los trin. ¿Ah? Como los trin de zapato. Esos Nokia. ¿Los Nokia? Sí. Y... Y él en algún minuto como que salió, yo me quedé con el papelito, marqué el teléfono, me hice pasar por él. Le dije, oye, no me acuerdo bien qué hicimos. ¿Cómo fue? Y el otro me empieza a describir todo lo que había hecho con mi pololo. ¡Oh! Y fue bien fuerte. Y ahí, sí, bueno, ahí estuvimos. Bueno, fuimos para los culitos, nos dimos unos besitos. Y tú querías que pasara todo, pero yo no quise porque no sé qué de todo. ¿Y te resultó que te contestara? Porque te hubiera dicho, ¿con quién hablo? Dije, hola... No, es que decía el nombre del tipo. Entonces dije, hola... Me muero. ...Diego, ¿cómo estáis? Hablai con... Y di el nombre de mi... Y ahí es que te dijo, hola amor, hola amor, ¿cómo estás? No, no, no. No, yo me hice pasar así como para que me explicara rápido lo que habíamos hecho. Y le dije, no me acuerdo lo que hicimos. Y ahí, ¿cómo fue? Que necesito que me lo describáis para actualizarme. Y te la tiró con lujo y está ahí. Sí. O sea, es que me tiritaba las manos y me puse como... Se me secó la boca, me vino una crisis bien fuerte. Quisi como nerviosa. Si te impresionó tanto, ¿tú nunca fuiste infiel? Yo fui infiel, pero en una relación muy anterior donde habían altos permisos en esa relación para... ¿Cómo permisos? Porque yo creo que las relaciones abiertas, las relaciones abiertas le ponen ahora relaciones abiertas, pero uno en el pasado, siempre tú tuviste alguna relación que era un poquitito más... No, yo siempre... Es que tú eres más tradicional. Sí, yo soy súper tradicional. Yo fui en algún minuto súper rocanrolero. Ya. Y tuve relaciones que eran un poquitito más modernas. Pero bueno, esta relación... Yo creo que hubo varias confusiones también por la cantidad de fiestas a las que íbamos y era todo un poquitito más confuso el límite de la fidelidad. Pero la crisis nerviosa que me vino en ese minuto, lo juro se me secó la boca, me empecé a tirar la mano. Pero ahí viene el autocontrol de la escorpión y dije, esto es en frío, no voy a reaccionar ahora. ¿Y lograste hacerlo en frío? Sí. ¿Cómo lo preparaste? La dulce venganza. O sea, ¿te vengaste estando todavía con la persona? No. No, terminé con él. ¿Te pegaste un Raquel Argandoñazo? No, obviamente terminé con él y le dije que teníamos que terminar, que me iba a ir. Estábamos viviendo junto a Cianada, de hecho. Sí, fue súper fome. Oye, pero en la venganza te pegaste... Yo estaba enamorado, de hecho. ¿Te pegaste un Argandoñazo en la venganza? ¿Sabes cuál es el Argandoñazo? No, yo estuve un mes intachable, juntando material, juntando fotos, juntando un mes. Pero la mejor es cuando después le hacía la misma con el mejor amigo. Ah, sí, pero yo tengo otra. Yo tengo otra. Ah, cuenta, cuenta. Sí, tenemos tiempo, ¿no? Sí, pues está entretenido. Porque me caería a dejarlo a la mitad. Dale, dale. Dale, dale. Lo voy a contar como rápido. A mí una vez yo estaba en una relación y me llama un peluquero y me dicen, ¿sabéis qué? Yo tengo una clienta, me dice, que... me dan ganas de decirle el nombre, pero no. Tengo una clienta, me dice, que dice que con la persona que tú estás, está saliendo. ¡Oh! Y se llama tanto. ¡Perfecto! Yo conté. Ay, creo que lo contaste y claro que sabemos de quién está hablando. Sí, el teléfono que fui a la compañía de teléfono y le dije yo que ya andaba de viaje y que a lo mejor un amigo me estaba llamando y él me ha viajado el teléfono y todo el cuento. Ah, no, no lo contaste, pero acá no lo contaste. Sí, sí lo contaste. Bueno, esta persona se... yo dije, no, aquí tengo que empezar. Fui al campo, por eso yo corté los árboles de 200 años, recuerdo que con las mesitas de estas. Claro, entonces yo empecé a ver y yo decía, perfecto, una galla me llama y me dice, Raquel, juntémonos en ese tiempo en el Hyatt, las fotos valen casi un millón de pesos. Sí, pagaste por eso. Entonces le dije, ok, juntémonos. Me pasa el material de la foto y le dije, ok, perfecto. Y yo por esa foto fui cortando los arbolitos. No. Yo fui con ella, personalmente me junté, era amiga de ella, de la que salía con el que estaba saliendo conmigo, pero se habían peleado. ¿Me entendí? Y ella me vendió la foto. Las compré, yo dije, muy bien, para la carpeta va, ni un problema. Entonces pues dije, ya, tengo que ir al teléfono. Yo dije, ¿cómo me consigo el teléfono? Los llamados. Fui a la compañía de teléfono y yo le dije, ¿sabe qué? Necesito, mi pareja fue de viaje, me dejó su teléfono y yo no me di cuenta. Y yo tengo un amigo muy cercano porque le estoy diciendo infiel y yo no quiero que salga este número. Pero me dijo, yo en este momento, ¿sabes cómo lo puedes hacer? Me dijo él. ¿Le ha mandado alguna tarjetita donde él firme? Sí. Bueno, copié la esta, me manda la carta con la este, con la firma de él, que me lo hizo. Se lo mandé y me da todo el listado. Me pasa el listado y yo vamos. Él en el departamento. El rollo del listado. El número, el número, el número. 24 de diciembre, 12, 2 minutos. 31 de diciembre, 0, 4 minutos. Le manda el saludo de Navidad y el saludo de Año. ¿Estando contigo? También para la carpeta. Y yo, todo eso, mientras yo recopilaba todos estos datos, yo vivía con él. Yo vivía con él. Entonces un día, yo le digo, yo ya había cortado los árboles, pero él no sabía. Pero ya no sabía quién es. Entonces lo cité a comer al Anakena, el restaurante de Anakena. Ahí, donde está el Hyatt. Sí. Perfecto. Entonces le dije, la recepcionista ahí era, como yo iba siempre a la piscina ahí. Le dije, mira, voy a extraer a una persona, pero que nadie, que el mozo no venga a decir, se le ofrece otra cosita. Nada. Perfecto, estábamos ahí. Estábamos listos, ya como para el postre. Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Mira, te tengo esa carpeta de regalo. Va viendo la carpeta. Oh. Y de todo, todo, todo. Y después le digo, ay, la fotito. El antes y el después. Cómo era el árbol y cómo se lo decía. Y le dije, ya, pues, teniste. Y las fotos de la muñeca. Tan así que esta tipa, mira lo psicológica que era. Esta tipa iba a esquiar al Colorado, mientras yo me quedaba en un refugio, ella se juntaba con él y de repente esquiaba con uno de mis hijos en brazos. Tóxica. Así es. Sí, de la Fiori el apellido. De la Fiori, no decir el nombre. Ah, ya sé. Y, bueno, con carpetita en mano, yo le dije, bueno, tienes 24 horas para salir del departamento. Obvio. Tipo. Pero, ¿sabes lo que es la mente fría? ¿Para recopilar antecedentes y estar bajo el mismo techo? No, terrible. Y decirle, mi amor, toma, aquí está el aperitivo. Es que la venganza tiene que ser así. La venganza tiene que ser así. Pero, perfecto, para que no te vengan a decir, no, son cuentos. Alguien te llenó la cabeza de estupidez. Yo debería ser PDI. ¿Cómo reaccionó? De todas maneras. ¿Yo PDI? ¿O tener una agencia de, esas agencias de detectives? De investigación. Investigadores privados, yo soy especialista. ¿Qué es la Kira para pillar a Piqué, pues? Que él tuvo que contratar un investigador privado para darse cuenta que la Kira se metía a su casa mientras ella estaba de gira. O, cuando tuvo que viajar a Colombia, hospitalizaba a su papá porque estaba en la UCI. Total. Yo este pololo que tenía, que me fue infiel, le dije, ¿qué es lo que más le puede doler? Porque él trabajaba en informática, computadores y todas estas cuestiones. ¿Qué es lo que más le puede doler? Y me demoré varios días. Y todos esos días, yo me la comí calladito, tranquilito, sin decir ni una cosa. Hasta que un día fui con un vaso de agua, prendí su computador, él estaba como, le dije, oye, ¿por qué no prendí el computador? Pum, se lo prendí todo, se lo prendí, agarré el vaso y se lo metí en la parte del discurso. ¿Te acordáis que antes había discurso? ¡No! Eso es de pantalla grande. ¿Le quemé todo el computador? No. Sí, muy bien. Este ex, lo que pasaba con él que yo ya estaba intuyendo cosas que me hacían ruido, pero cuando tuve esa primera certeza, cuando llamé a ese número que pillé en su billetera, dije, ahora empieza mi línea de tiempo, digamos, ¿cuánto me voy a demorar? Y cuando me empecé a dar cuenta que hice demasiadas maldades como para poder vengarme, dije, ya basta, porque si no, esto se me va a devolver. Obvio. Creo que en algún minuto, o sea, primero le quemó el disco duro, después dije que nos separábamos, pero el día que me iba, que me estaba separando, él coleccionaba discos, discos CD, en esa época los CD. Oh, se lo botaste esto. No. Se lo rompiste. Los discos que para él eran más valiosos, que eran sus tres grupos favoritos, los abrí, los partí por la mitad y los volví a poner en la caja. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces el día que me iba yendo a la parte de atrás le dije, no se te ocurra escuchar música porque te vas a encontrar con más sorpresas mías. Chao, quedó la escoba. Muy bien, sí. O sea, le estuviste todo lo más valioso. Y ese día, el día que le rompí el último disco, yo me acuerdo que él se lo trajo de Amsterdam, de una disquería súper valiosa, en una colección, así como casi una división limitada de su grupo favorito. Igual es triste. ¿Y por qué crees tú que él te engañó? Yo creo que nos drogábamos mucho. A chupar ya. Teníamos una vida bien... Y creo que los noventas fueron de mucho exceso. Sí. Y yo los viví. Lo que pasa es que yo siempre he dicho, yo los excesos que cometí, por suerte nunca fui adicto porque siempre era pobre y tenía que trabajar al día. Entonces nunca me podía quedar, pasarme de vuelta. Pero sí estuve en muchos grupos donde la gente se divertía harto y no reniego de eso, ojo, no me voy a venir a hacer aquí el... No, yo fui y salí de fiesta y creo que en esa época había permiso para excederse harto porque además era el boom de muchas cosas. Pero claro, yo era un fotógrafo de la revista Carol Mercurio y al día siguiente tenía que estar a las nueve de la mañana con la mejor cara. Entonces nunca me pude dar vuelta a estos fines de semana que duran como cuatro días y que se siga arrendeando. Pero yo creo que los excesos que cometimos nos pasó la cuenta. Por eso te digo el umbral de la fidelidad porque de repente eran esas fiestas intensas, como mucha gente pasaba con... Las fiestas donde hay gente drogada, se corre un poco la línea. Y claro, yo siempre tenía que irme antes. Oye, en todo caso igual las terminaste. ¿Qué miras con esa cara tú? Las terminaste. ¿Qué? ¿Qué fue? Nada, nada, nada. ¿Qué vas a decir? Dijiste algo con los ojos pero no lo dijiste. Sí, yo hablo con los ojos pero después te digo ya. Te lo voy a decir fuera de cámara. Yo lo único que digo es que igual más allá de todo, está aquí triste cuando esa puerta, cuando se cierra y sabéis que no lo voy a volver a ver más. ¿Cuál es cierto? Cuando termináis con una pareja. Pero es duro, es triste. Al revés, yo agradezco haber salido a relaciones donde habían excesos porque no eran buenas relaciones. Sí, muy bien. Y siempre he podido, por suerte, tengo un ángel de la guarda de este porte que siempre me avisa cuando tengo que dar un paso al costado. ¿De verdad? Siempre, siempre. ¿Cuál es triste cuando hay...? Cuando hay un tercero de por medio. Es que aquí no era ni siquiera un tercero, eran muchos terceros. Eran muchos terceros. Entonces, por eso te digo, la guata, la intuición, pero también es confiar un poco en tu ángel de la guarda. Yo siempre he sabido arrancar o irme de situaciones donde sé que no me estoy haciendo bien con estar ahí. Sí, pero ya hay uno que yo te dije, te acordé, en un cumpleaños, no me voy a decir quién, que postergaste, que tenía que hacer esto. Yo siempre, nunca me cayó bien ese. Sí. ¿Cuál de todo? Yo no tengo idea de que entrar. No, hay uno, si él sabe cuál. Nunca me cayó bien ese a mí. Es que tú eras perceptiva. Es que estás más... Yo soy bruja. ¿Te acuerdas cuando le miraste a uno y dijiste, ¡ay! ¿Cuánto le duró? Ni siquiera el verano. Sale de ahí. Bueno, esa era. Ahora mismo. No, era el otro. Ahora el otro. Ah, de antes. Sí, tampoco me gustó. No, muy bueno. Una vez que vio el teléfono y dijo, ¡ay! Este es Cafiche, ya lo cachincho. Oye, es que la cantidad de relaciones que uno ha auspiciado a lo largo de la vida. Y eso, fíjate que eso son las otras... ¿Tendría tres departamentos más? No, mira, por suerte nunca he dejado de pensar en frío con mi bienestar y con mi jubilación. Sí, aunque uno dice que ahora la catalogan de materialista cuando uno se preocupa. No, no es materialista es previsor. No, sí. O sea, básicamente, bueno, las propiedades que... Bueno, las que tenés tú guardando las proporciones. Yo soy una estrella, yo soy un... No, yo estoy vendiendo todo. ¿Ah? Estoy vendiendo todo. La raja. Se lo va a comer en vida. Porque en algún momento no pudiste comprarlo. Pero a lo que voy, en un país como este, con una estructura más que capitalista, sabemos cómo funciona. Bueno, mis propiedades son mi jubilación. Total, pues. Lógico. Yo el día de mañana, ni Dios lo quiera, me deja de ir bien, me voy a ir al departamento que tengo para vivir mis días de más auxilia todavía. ¿Dónde está? ¿Dónde lo tení? A la vuelta de mi casa. Ah, pero igual en las ondas. Ese es más chiquitito. Es chiquitito, un departamento exquisito, de hecho. Pero he pensado, claro, y el departamento de toda hora es mi renta y es mi jubilación. Sí, correcto. Básicamente, yo creo que uno tiene que aterrizar las cosas y cuando cumplir años o envejecer, bueno, a mí por lo menos me trae lucidez y me trae, lo hablábamos con mi hermana, fíjate también, como se te aterrizaba, a ver, esto es lo que tengo, esto es lo que puedo, de esto no puedo hacerlo. Entonces, asumir, de partida, agradecer todo lo bien que a uno le va en la vida y que te permite muchas veces que recibes plata extra y pum, se da todo a ahorro. Yo hay platas que no toco, mensualmente que me llegan, platas que no toco y que me las robo y que las guardo, las guardo, las guardo y las tiro para adelante. Esos ahorros también son tu vejez, ¿o no? Pero por supuesto. O son para tu viaje, para tus cosas. Es que es vejez, porque son platas que no puedo tocar, a no ser que haya una emergencia y si hay una emergencia, pero... ¿Hay sido ordenado, Jordi? Sí, muy. Súper ordenado. Súper ordenado. Y podría haber sido un tiro al aire. Súper ordenado.